Inspiradas en los exquisitos gustos de orquídeas de parte de Cristina Saralegui, escogimos estas hermosas Filenopsis orquídeas, miren que preciosas, acompañadas de unos hermosos cimbidios de Nueva Zelanda. Un jardín de orquídeas de todas partes del mundo, miren esta belleza. Otro tipo de orquídeas, una de las que utilizamos mucho, orquídeas de Drobium, originarias de Tailandia. No podía faltar los hermosos piones franceses. Y para darle un toque exclusivo, una de nuestras bellezas, como siempre, las hermosas rosas ecuatorianas de Excellent Flower, traídas directamente de nuestras filas. Froteas para darle un toque exótico. Felices de haber terminado un arreglo más, este hermoso jardín de orquídeas. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes para seguir aprendiendo más. Gracias. . Y . . . . . ¡Gracias por ver el video!